Noches bajo la luna, días de sol, días de mar Perdidos en la locura, esto no puede parar Yo me abrazó tu cintura y esto me empieza a gustar Te mueves como ninguno, sé que me vas a matar Suave, suave, suavecito, goza Así muy despacito tu piel, siente mis latidos, nene ya no juegues más Suave, suave, suavecito, goza Así muy despacito tu piel, siente mis latidos, nene ya no juegues más Noches bajo la luna, días de sol, días de mar Perdidos en la locura, esto no puede parar Suave, suave, suavecito, goza Así muy despacito tu piel, siente mis latidos, nene ya no juegues más Suave, suave, suavecito, goza Así muy despacito tu piel, siente mis latidos, nene ya no juegues más En una noche de luna, con el ritmo de esta cumbia Con el calor de tu cuerpo yo siento en tus besos toda la dulzura Con esa risa tan suave, que acaricia tus cabellos Siento mi pecho golpeando el amor que ha llegado y que grita te quiero Te quiero, te quiero, te quiero amor Luna, luna, luna Uno, dos, tres Tú sabes que lo quiero Luna, luna, luna Luna, luna Que sin tu amor me muero Luna, luna, luna Tú sabes que lo quiero Luna, luna, luna Que sin tu amor me muero Me muero Por ti mi amor El sol me está matando Tu cuerpo quiere más Miro la gente bailando No me puedo controlar Agüita Esta agüita de verano a ti te gustará Este ritmo en el verano te enloquecerá Agüita Sobre tu cuerpo al bailar Me desespero Agüita Sobre tu cuerpo Mucho más Cómo te quiero Cómo te quiero Cómo te quiero Te miro, tú me miras Te conozco, me conoce ¿Qué me pasa? Y en me muero Tú no me matas Cuando te toco Tú me tocas Te provoco Me provocas ¿Qué te pasa? Tú te excitas Y te exaltas Y vuela, vuela Tu piel Entre mis brazos Mi hombre Mi cuerpo Calma tu ser Quiero entregarte al placer Y vuela, vuela Mi piel Entre tus brazos Mi hombre Tu cuerpo Calma mi ser Quiero entregarte al placer Y vuela, vuela Mi piel Entre tus brazos Mi hombre Calma mi ser Quiero entregarte Al placer Y vuela, vuela Tu piel Entre mis brazos Mi hombre Mi cuerpo Calma tu ser Quiero entregarte al placer Y vuela, vuela Y vuela, vuela Mi piel Entre tus brazos Mi hombre Tu cuerpo Toma mi ser Quiero entregarte al placer Y vuela, vuela Mi piel Entre tus brazos Mi hombre Calma mi ser Quiero entregarte Al placer Quiero entregarte al placer Quiero entregarte al placer Quiero entregarte al placer